Esta es la historia del ratón bailarín. Se llamaba Juanito y residía en Viena, en el hogar del famoso compositor Juan Strauss. Todos los días, cuando Juan Strauss se sentaba al piano y tocaba uno de sus hermosos valses, Juanito no podía resistir la tentación de bailar. Todos los días, el gato le esperaba a Vigilante. Y todos los días, trataba de cazar. Pero no lo lograba. Sin embargo, los fracasos no desanimaban al gato, pues sabía que todos los días, cuando su amo tocaba un vals, el ratón bailaba y él podía intentar cazarlo otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¡Gracias! 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 Las chicas siempre han sido mi gran confusión Si crees tener la tuya romperá tu corazón Quieres ser hasta el final mi nena Dime si ya tienes a alguien más Dime que tú siempre me amarás ¡Gracias! 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 ¡Asombroso! Un gato que tocaba el piano y un ratón que bailaba. La doncella se lo dijo al chico del carnicero. El chico del carnicero se lo dijo a la gente que había en la plaza. Lo oyó uno de los guardias de palacio. Un gato que tocaba el piano, un ratón que bailaba... ¡Cielos! Aquello le pareció increíble al emperador. Ordenó que acudieran a palacio inmediatamente y dieran una representación. ¡Gracias! 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 Maravilloso, sensacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!